... Poniendo en circulación un spot donde estamos exhortando a todos los ciudadanos que al momento de tomar el volante, si van a consumir algún tipo de bebida alcohólica, lo hagan con prudencia y preferiblemente si están acompañados de algún amigo, algún familiar, sea esta la persona que conduzca. ¡Gracias!